El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo Lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana Más que nunca para el partido de mañana, vamos que vamos Dushael, tenemos un grupo divino, divino para intentar robar un solo empate en 6 partidos Va a ser criminal lo que nos va a suceder en esta fase de grupos que nos toca con el Al-Ali El más grande de Egipto, el Etual Dushael, que es, no sé si el más grande porque tendría que ver de Túnez Pero si no es el máximo campeón, anda por ahí, a ver, acá tenemos el chequeo de los equipos Es el segundo más importante, primero está el Esperance de Tunís y después está el Etual Dushael O sea, tenemos a los dos más grandes del norte de África, los tenemos en la fase de grupos Y después tenemos a Loroya, que es de Guinea y es el equipo más grande de Guinea Increíblemente, el destino no nos ayudó esta vez, nos tiró con todo lo que tenía Y no nos queda otra que enfrentar a esta marea roja que tenemos en la fase de grupos Todos los equipos que visten de rojo, vamos nosotros vestidos de blanco a ver qué es lo que pasa Primer partido, jugamos contra el Etual Dushael, vamos de visita Y claramente hay jugadores con los que no podemos contar por lesión o porque no están inscriptos Debido a que la inscripción fue posterior a su llegada al equipo En este tiempo hicimos tres amistosos, los tres amistosos los ganamos Obviamente que contra rivales que no son de la jerarquía de este tipo de rival que nos vamos a estar enfrentando Así que vamos a tratar de armar el mejor equipo posible para tratar de sacar un resultado aceptable Es lo único en lo que pienso Vamos a echar mano Claro, muchos se vinieron a pique físicamente y futbolísticamente Va a ir Danfa, Isa, Mensah Y vamos con Agueman, Badu Atisu de 5, Rigan Y el otro volante ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el otro volante para esta vez? Tengo muchas dudas Muchas dudas, la verdad, porque Suraj está lesionado Camará Vamos con el pibe Vamos con el pibe Vamos con McCarthy Vamos con McCarthy Vamos con Regan, McCarthy en el medio ¿O quiere Zakari y Mohamed los de arriba? Pensé no poco, pero no Vamos a ir al banco A Encorá Base y Samuel Abanga Patau Camará Opoku Y Sandeikalu Completan el banco Boateng Y Lebe No lo miremos más El equipo que arranca de titular está bastante bien Tiene muchos minutos jugado Aquí en Manbadou es el más flojito Y ni que hablar de McCarthy Pero a McCarthy lo tenemos porque El hombre ha hecho goles importantes Y capaz que en una de esas tenemos la suerte De que esta vez lo haga Nos vamos derecho al partido Vamos a jugar con el Etual Dushael Nos vamos a Túnez Al norte de África Intentando dar la sorpresa Señalamos con el dedo Los expertos hoy tal vez no estén con nosotros Confianza Transmitimos confianza a nuestros jugadores Vamos a las instrucciones del rival que juegan un 4-2-3-1 Alan Medina Está jugando en el Etual Dushael Es una de las figuritas En el fútbol uruguayo Acaba de irse en condición de libre al León De México Por favor Este pibe Acá La destroza Pero o sea Hace estragos a Alan Medina Es un jugadorazo Para aquellos que no Lo conozcan Les recomiendo que lo prueben en sus partidas En Sudamérica Alan Medina Queda libre la primera temporada Y es un jugador que no tiene desperdicio Puede jugar por todo el frente de ataque Es muy completo Muy buen juego ofensivo La verdad que es de lo mejor que hay en el fútbol uruguayo Y aparte es joven Con mucha proyección Así que recomendable Vamos al partido No quiero imaginar más que es lo que va a pasar Que se juegue Previa del partido Va a arrancar el encuentro De Toal Dushael Nos recibe Vamos todos vestidos de blanco La marea blanca Arranca el encuentro La pelota es de Rigan Y la pelota es para el Inter Alays Jugamos de derecha a izquierda Vestidos de blanco Zacarico en el balón por el sector derecho Va a jugar Va atrás Posesiones largas De momento Ya recupera el balón de Toal Dushael Y empieza a hacer de su trabajo Partido relativamente parejo En los ocho minutos iniciales Quiero chequear Estamos en extendidas 15 minutos No pasa nada Primera acción Se viene el Etual Dushael Abid Juega atrás con Nuali Nahuali con Kimi Mbe Adentro con Abdel 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 Recibe Abid Atapar ese remate Golazo de Usema Abid Quinto gol en la temporada 1 a 0 Está ganando Toal Dushael Fierrazo Inatajable para nuestro arquero Danfa Acá vemos el control Se salta la marca Filtra el pase Y Abid conduce hacia adelante Un fierrazo al primer palo Al ángulo 1 a 0 En 16 con 30 Estamos perdiendo En el otro partido del grupo El Al-Ali Le está ganando 2 a 1 A Lorolla 25 minutos Se viene nuevamente El Etual Dushael El conjunto local El autor del gol Juega con Mbe Atención en la frontal Cambia de manda para Yassiri Yassiri Yelazi Mbe Atención hay peligro Filtra pase por derecha Nguedazi Esto es un baile Vamos muchachos Por favor Generemos una Una por favor Danfa con la salida Abre al lateral para Isa La retiene Y juega con Sakari Descarga para Tizu A Tizu abre para Sakari Buen pase para Isa Que rompió por dentro Mohamed Intenta Yerif Atención Se safó de la marca Puede ser Gol Gol Del Intralize El Yerif Mohamed Con una muy buena conducción Empata el partido En la primera situación Para el Intralize De visita Un resultado que nos viene Bárbaro Isa muy buena para Mohamed Se tiró la individual Se la llevó el tanque Remate cruzado Nada que hacer para el arquero Uno a uno Estamos Vamos Que así se puede Treinta minutos de partido Las posesiones son de ellos De momento Se empieza a emparejar La posición de balón Buscamos a Fard Esa marca 4-2-3-1 Alan Medina Amonestado El Uruguayo Y un lesionado Nuestro Y es Ibrahim Isa Momento del ingreso De Beis y Samuel Por lesión Sobre el final Del primer tiempo Nos quedábamos Con una chance De cambio Ibrahim Isa Que había asistido A Mohamed Sakari Al Sheriff Al Sheriff Perdón O quiere Atisu Badú Juega con Samuel Atisu Cambia de banda Atención Pelota filtrada Para Macarty Que no puede La tiene Nuali Nuali intenta salir Con Krir Presionamos arriba La recupera Regan Juega con O'Quiere Avanza por el sector izquierdo Quiere Pisa el fondo Llega al centro No juega atrás La perdemos O quiere ir a tirar al centro Amigo Buena recuperación de Bakary Bakary avanza La tiene Bakary Juega atrás Con Atisu Atisu Adentro Con Samuel El carrilero inverso No recibe el balón Nace la contra De Letual Duzahel Y atención Hay olor a gol Hay olor a gol Dicho y hecho Usema Abid Vuelve a convertir En un remate fuerte Al primer palo Muy buena La contra Del equipo Tunesino El equipo local Estamos perdiendo 2 a 1 Es imparable Este muchacho Este loco Abid Es rapidísimo Nada que hacer Para Danfa En los descuentos Del primer tiempo Nos dan vuelta El partido Se ponen en ventaja Ahora son las caderas Mala suerte No puedo recriminarles Absolutamente nada Lo que si vamos a hacer Vamos a defender Un poquito Más atrás El bloque medio Está bien Ya no presionamos Tan arriba Y bueno Y arrancar La segunda parte Se vienen los últimos 45 del debut En la fase de grupos Perdemos 2 a 1 De momento Buena recuperación De McCarthy Juega con Zachary No pasa nada 2 a 1 Sigue ganando La Lali Y el etual Dusael Que se están posicionando En la cima del grupo De momento Nuali Yelasi Yaciri Travesaño Y afuera Saque de arco Corre el reloj En Túnez Estamos perdiendo 2 a 1 Tiro libre Lateral Atención Danfa Descuelga Y se queda Con el centro En 55 En 10 De la segunda parte Juega en corto Con Beis y Samuel Descarga para Zachary Perdemosle en la salida Bueno muchachos Vamos Medio pagine Yaciri Se va Este Yaciri Es Sefeidin No Es Asil Yaciri Pensé que era Sefeidin Yaciri Aquel que habíamos tenido En el En el Samalek 57 minutos Medina Con el corner Que se cierra Hay peligro Despejamos La pelota Muere En los pies de Yaciri Que juega con Gedamsi Kimihiri Pelota para Bakary Que se la baja Al arquero Danfa 57 Animemos A los muchachos Que no se vengan Abajo Nuestra moral Bakary Con la salida Vamos a intentar Progresar por dentro Con aquí a Mambadou Pelota para Regan Regan Encuentra en altura A McCarthy Abre todo para Sakari Se zafa de la marca Atención Avanza Sakari Continúa la conducción Llega al fondo Viene el centro Raso Bueno Buena recuperación McCarthy Regan Samuel Nada 58 minutos Pelota de Danfa Y voy a sacar A Okiere Y voy a poner a Opoku Vamos a sacar a McCarthy Ahí juega Regan Y acá Y a ver Si ponemos a Sakari Acá Y subimos al extremo A Domaco Guaten A ver que pasa Vamos a poner un poquito Más de velocidad Bakary Regan La pelota filtrada Para Mohamed No puede Le queda en B Se viene El Etual Dusha El 2 a 1 Gana Continúa Yassiri Con el balón Conduce Pisa el área Viene al centro Bakary Por favor Te pido Gol Yusef Abdelí Convierte el tercero Para el Etual Muy poco Que hacer Para nuestro equipo Realmente Son ampliamente Superiores a nosotros Yassiri Con el balón Venía al centro Bakary Perdía la referencia No cubría la espalda De su compañero Estamos 1-3 En este preciso momento 63 A ver si reacciona Un poquito el equipo Vamos A pedir más 71 minutos Es derrota parcial 3 a 1 De visita Amarilla para Tizu Juegan en corto Con Gel Así Yassiri Filtrado Para Abdelí Y cayó el cuarto Y esto ya es un baile No paramos a nadie Qué momento Duro Duro el momento Que le está tocando Al Inter Abdelí Definía muy bien Dos dobletes Gran partido Y ya nos quedamos Sin idea Y el debut En grupos Es durísimo Ante Un rival Superior Pero por donde Se lo miren Desde presupuesto Estructura Plantel Bakary Con Regan No es excusa Igual La tiene Tomaco Buateng Conduce para dentro Descarga Para O Poku Nada Pase corto Le queda Medina Alan Medina El uruguayo Que jugaba Mensa Y Danfa Se queda con el balón Descarga Para Keman Badú 88 minutos Estamos sobre el final Perdemos 4 a 1 Creímos estar en partido Cuando lográbamos empatarlo Pero realmente Han sido superiores Y a Domacu Oboa Teng Conduce Juega atrás Con Samuel Samuel Fierrazo Y qué pedazo De gol De Beis Y Samuel La pudrió La metió Donde duermen Las arañas Fenomenal El gol De Adomaco Buateng Que jugaba Atrás con Samuel Remate cruzado Allá Al ángulo Inatajable En 88 Con 30 Perdemos 4 a 2 Ahora Maquillando el resultado Sacamos a Tisu Ponemos a Camara Y vamos a poner A Patau Por Bakary Volvemos al partido Ahora sí Estamos en el cierre Del encuentro 4 a 2 Es la derrota Maquillamos Nada se pudo hacer Muy superiores a nosotros Se va a terminar el partido Con este córner Opoku Juega en corto Con Boateng Descarga para Opoku Opoku con el balón La perdimos Final 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 4 a 2 La derrota Dolió Dolió Pero La realidad Marcaba Que ellos eran Muy superiores A nosotros Y que era evidente Que hicieran La diferencia Nos queda ahora Vamos a ir Al calendario Nos queda ahora Vamos a jugar El partido Con el Oroya Vamos a ir después Al partido Con el Alali Ese va a ser El próximo Encuentro Que vamos a tener De la fase de grupos Nos vemos En instantes Después del Oroya Con el Alali A ver como nos va Después del empate a cero Que tuvimos con el Oroya Empatamos cero a cero No le voy a mostrar nada Porque no vamos a conseguir nada La verdad No se pudo sacar nada Jugamos de locales Empatamos Sumamos un punto Lo cual es muy positivo Para nosotros Por lo menos Haber sumado Lo que implica Es que A nuestro A ver como llamarle Nuestras arcas Ingresaron 72.000 euros Por cada empate Son 72.000 euros Por cada victoria Más de 160.000 euros Que te pagan Así que Estaría bueno Lograr alguna victoria En algún momento En la fase de grupos Lo cual veo difícil Vamos con el Alali Jugamos en Egipto Jugamos de visitantes Y tenemos Algunos jugadores Que quedaron libres Porque ya superamos El 30 de noviembre Y otros Que están lesionados La verdad Es que se nos está haciendo Bastante cuesta arriba El cierre De esta fase De grupos De Champions Vamos a poner A Bakari Y vamos a colocar De lateral izquierdo A Fatau Va Bakari A la saga Con Mensah Y Beis y Samuel Al lateral derecho Como verán No tenemos Prácticamente Que jugadores Para El encuentro Que estamos Por disputar Tenemos el equipo Bastante justo Vamos a poner A Tizu Acá en el medio Con Regan Y McCarthy A Encora Takji Kamara Opoku Boateng Y Levé Los que van al banco Es todo lo que tenemos No jugamos No la clasificación Porque la clasificación No tenemos prácticamente Que ni chances Para clasificar segundos Pero Por lo menos No jugamos El ingreso De algo de dinero A ver si podemos Robar un empate Ante el equipo De Marcel Kohler Equipo que va con Macluf Taufik Ala Magrabi El Debes Dieng Ateya Tau Hamdi Hashur Y Saluk Son los 11 Del Alali Sporting Nosotros A intentar hacer Lo mejor Que podamos Vamos vestidos De blanco Contra el rojo De la Lali Bueno El Magrabi Está mal físicamente El arquero también Capaz que pegar ahí No No está bien Lo que estoy diciendo Pero Capaz que en una de esas Logramos Desestabilizarlos Así que Vamos a poner Que al Magrabi Entradas duras A ver Sakari Que marque al defensa Izquierdo O quiere que marque al defensa Por derecha Y a Tisu Que persiga Al media punta centro Que es Hamdi Está lleno Está abarrotado El estadio Nos recibe La Lali Con este 4-2-3-1 Vestido de rojos Nosotros Vestidos de blanco Arranca el encuentro Primera acción Para ellos La tiene a Kram Juega con Ala Dieng Ateia Hashur Samuel Se queda con el balón Saque de banda En un minuto Con 20 La tiene Mensa Aquí tiene un Mensa Juega con a Tisu Mensa Sakari Conduce Sakari Atención Avanza Pierde la pelota Recupera Sakari El balón A jugar en corto Con Mensa Apoya con Danfa Bakari Mensa Adentro con Samuel Pase filtrado Para Mohamed Atención Está el Sheriff Puede ser Sheriff Cruzado A Isaac de arco Estaba mal posicionado El arquero Había que hacerlo Dieng Con el balón Se viene El Al-Ali Dieng Juega en corto Con Hamdi Filtra el pase Por banda Para Hashur Palo Bueno 3 minutos Con 30 Y ya hubo Una Para cada lado La más clara Fue de ellos Pegó en el palo Estamos tercero Con 2 puntos Ahora Centro al área Saluk Juega en corto Con Ashur Atención Va a venir el centro Bien Samuel Mal Samuel Ateia Le pegaba Danfa La manda al corner 7 minutos de partido Tenemos Mucha acción De momento Persi Tau Que va a meter el centro En corto con Ateia Centro al área Danfa Sale mal El Etual Le está ganando Al Oroya Por ende Estamos quedando Terceros en este momento Con este resultado Quedan 3 partidos Todavía Ateia Tau Juega con Ateia Adentro del área Dieng Alá Mohamed Despeja La victoria La victoria del Etual De Usail Es 1 a 0 Akram Persi Tau 12 minutos Atisu Juega en corto Con Bakari En corto Con Bak Muchachos Pase fuertes Eman Ajur Pone el 1 a 0 Para el Alali Y si nosotros Salimos de esta manera Va a ser difícil Va a ser complicado Para nosotros Regalando pelotas Pases adentro Sin sentido Ajur Convierte 1 a 0 En 16 minutos El Etual De Usail Está goleando Ya a Loroya En 12 minutos 2 a 0 Fatau Con el balón Atisu McCarthy Filtra Para el Sheriff Atención El Sheriff Remate alto Corre el reloj 1 a 0 Abajo 2 a 0 Y se les lesionó Alan Medina El Etual De Usail Danfa Con el saque de banda Juega con Bakari Bakari Jugará en corto Con el lateral Fatau Regan Conduce Hacia adelante Descarga para Sakari Otro pase mal dado Y empezamos a perder Pelotas tontas Lo cual Le da ventaja A ellos Porque son mejores Si nosotros no cuidamos La pelota Va a ser difícil Saluk Juega con Tau Percy Tau Se saca la marca Vuela este muchacho Vuela, vuela, vuela Percy Tau Que veloz que tiene Que velocidad digo que tiene Es muy rápido Muy técnico 2 a 0 En 25 Sacame esto Necesitamos Que se termine El primer tiempo Cuanto antes Cuanto antes Vamos a jugar Muy lento 33 minutos Regan amonestado Sigue corriendo El reloj No pasa nada De momento Tenemos a Baze y Samuel También amonestado Nuestros dos Nuestro Lateral Los dos partidos Que jugó Los dos lo amonestaron 0-2 abajo Brazos en las caderas Queda el segundo tiempo Estaba enojado Quieres Estás enojado Quieres Mira Yo te voy a enseñar Cómo se te va el enojo Entra Opoku Voy a poner a Sakari Por McCarthy Y lo voy a poner A Domako Boateng Reorganizamos un poquito El equipo 0-2 abajo Ellos metieron Tres cambios Lo sacaron al Magravi Que no estaba bien Bakari Fatau Atisu La pelota es del Intralize Opoku A cuidar el balón Regan Atisu En corto Con Baze y Samuel Pelota larga Mensa Sakari Mensa Giteon 46 minutos De partido Tenemos Saque de banda Slim Hasur Slim Recupera a Domako Boateng No puede El de vez Regan A jugar corto Con Sakari Pierde la pelota Le recupera Regan Que es una máquina De correr Opoku A conducir Pierde la pelota A Kram Se va a Recupera Regan El balón Juega con Opoku Fatau Necesitamos una aproximación Para ganar Desde lo emocional Casi Podría llegar a decirlo El centro de Opoku Cabezazo Pega en el palo Y a Domako Boateng Llega al fondo Viene el centro Toda vez El Sheriff No podía convertir Por lo menos Esta aproximación Para sentir De que no somos Tan tan inferiores Aunque si 3-0 Toad Dushael El corner De Persitau Hashur Cerca Eviten tiro Bien Danfa 58 Que largo Va a ser esto Va a ser Creo que la peor Participación Que he tenido En esta competencia A lo largo De la historia El Football Manager Esta va a ser La peor Terminar con Dos puntos Va a ser Tristísimo El Debes Persitau Penal No te puedo creer Encima cometemos penal El VAR Va a ir a revisarlo 65 minutos Revisión de VAR Y el señor Juez Nos va a decir El referee Que hay penal Para el Alali Le va a pegar El hombre gol Del Alali Le va a pegar Ala Mahmoud Ala Gol 3-0 Mahmoud Ala Que lo supimos tener En el En el Samalek Sacame este gol De penal Ala Hashur Selim Hashur Juega en corto Con Slim Conduce al extremo Izquierdo Sigue Slim Hashur Remate Dan Fall Corner Con este resultado Estamos Casi que eliminados Casi que eliminados Porque estaba viendo Por las diferencias De goles No tenemos Como golear Regan Conduce Se saca la marca Juega con Opoku Tendríamos que sumar Los nueve puntos De la siguiente ronda Opoku Con el corner La va a tirar Centro para Mensah Alto Descuenta Loroya 3-1 Mahmoud Selim Con el balón Hashur Tau Dieng 70 minutos Es un baile Que propone Que propone El Alali Al Intralize El equipo más débil Del grupo Hashur Slim Tienen prácticamente Garantizada la clasificación El Alali Sin duda Porque ya suma nueve puntos Prácticamente Que no le alcanzaría nadie Y el actual Y el actual Duzahel Ganó dos Y el único que perdió Es con el Alali Así que la lógica Indicaría que clasifique Segundo Percy Tau Con el corner Que se cierra Despejamos Momento de darle Minutos a algunos jugadores Vamos a poner a Camara Por Rigan A Tagui Por Fatau Y a Gabriel Levé No porque puse O Poku Gabriel Levé No va a jugar Boateng 3-1 Ganándole tú Al Duzahel Nosotros 0-3 abajo El Deves Con el balón Hashur El Deves Hashur Hamdi Dieng El Deves Es un baile Nos están Toqueteando Por todos lados O Poku Conduce O Poku Por el sector izquierdo Intentando salir De la marca Pase filtrado Para el Sheriff Anticipo De Mahmoud Alá De gran partido El Taqui Atizu Nuestro volante central Que juega con Sakari Sakari con Adomako Adomako Para nadie 79 Se va a terminar El partido Quedan 10 Terminelo Señor juez No pasa nada Nos queremos volver Rápido a gana Preparar lo que va a ser El cierre del año Y la pretemporada 28.500 Espectadores Un estadio No repleto Pero Con una gran capacidad Estamos hablando De 28.000 Espectadores Cosa que no nos va a suceder A nosotros Creo que a lo largo De esta partida Muy difícil Adel 92 Se va a terminar El partido Va a pitar El señor juez Va a ser victoria De La La Liga Sobre el Intralice El Intralice Va a cerrar La primera rueda De la fase 6 grupos Con un solo empate Con un punto Dos derrotas Por goleada Lo cual Lo haría despedirse Prácticamente De la clasificación A la siguiente ronda De La Liga De Campeones Final Pitó el juez Y es momento De dar cierre Al episodio Del día De hoy Como viene El calendario Nuestros jugadores Se van a ir Ahora de descanso Van a tener Un leve descanso No Me queda un partido Más Me olvidaba Nos queda con el partido Con el Orolla Vamos a jugar ahora Y después Para la temporada 2025 Recién en febrero Vamos a cerrar La fase de grupos Con el Etual Dushael Y el Alali Dependiendo Como salga El resultado Que voy a estar jugando En el off Con el Orolla Que lo único Que tendría que cambiar Sería lograr Una victoria Quedarnos con Cuatro puntos Y bueno Y ahí Podríamos grabar El video Con el Etual Dushael Que ahí jugaríamos El todo Por el todo Si no le ganamos Al Orolla Si empatamos Jugando de visitante Olvídense Nos vamos derecho Al debut De la liga De la temporada Que viene Que va a ser Aproximadamente Por como se da todo Va a ser sobre Febrero También arranca El campeonato Así que va a ser Un poquito antes Del Etual Dushael Así que capaz Que tenemos El debut Liguero Antes De la fase De grupos De cerrar La fase De grupos De la liga De campeones No tengo Mucho más Para decirles Simplemente Que repetirles Como lo hago Seguido No olviden No olviden Dejar Dejar Suscribirse Y si tienen Algún comentario Por dejar Bienvenido Sea Como siempre Todo lo que tengan Para aportar Es bienvenido Y va a ser Tomado En cuenta Me despido De ustedes Les deseo Una gran jornada Muchísimas gracias Por la compañía Se cuidan Se portan bien Chau 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 Chau